hola y bienvenido mi nombre es javier rodríguez soy ingeniero de soyo y vamos a comenzar un curso de programación con soyo porque soyo porque es un entorno de desarrollo que te permitirá crear aplicaciones 100% nativas tanto para escritorio es decir para sistemas operativos windows macos linux como también para la web para dispositivos a ellos lo que incluye tanto los iphone como los ipad también para la raspberry pi y en el futuro próximo también podrás hacerlo para android todo ello utilizando un mismo entorno de desarrollo compuesto por un id es decir la aplicación que vamos a utilizar para diseñar nuestros programas y soluciones y también un mismo lenguaje de programación que se llama soyo este lenguaje de programación es moderno potente fácil de aprender como podrás comprobar a lo largo del curso y orientado a objetos lo que significa que nos dará una tremenda flexibilidad en cuanto a reutilización de aquel código que escribamos para volver a emplearlo en el desarrollo de todo tipo de aplicaciones que queramos crear cómo empezamos este curso pues por el principio y el principio no es otro sino descargar soyo el id de soyo puedes utilizarlo tanto sobre el sistema operativo macos como en windows y también en linux en múltiples distribuciones de linux a lo largo del curso y por mi propia comodidad utilizaremos macos como sistema principal de desarrollo aunque también iremos alternando con windows y linux por lo tanto el procedimiento para descargarlo e instalarlo es dirigirte a soyo.com y verás que ya la pantalla de inicio en la parte superior del menú podrás ver el menú de descarga que te dará acceso a la opción para descargar el id lo que es soyo propiamente dicho en tu equipo y arrastrarlo e instalarlo simplemente con arrastrar y soltar en macos o bien mediante el instalador proporcionado tanto en windows como en linux antes de hacerlo no obstante y dado que puedes instalar soyo en diferentes sistemas operativos te sugiero que vayas a la página de recursos donde podrás ver los requerimientos del sistema puedes llegar a esta página a través del menú principal en requerimientos en el menú principal de descarga aquí puedes ver que la página de requerimientos del sistema está dividido en varias partes puesto que por un lado tenemos la parte del id propiamente dicho es decir la aplicación que vamos a utilizar para crear nuestros programas y donde podemos ver las especificaciones que se esperan tanto desde windows como en macos o linux luego también podremos ver las diferentes apartados que se corresponden con los requerimientos mínimos que han de cumplir los sistemas operativos o los equipos que vayan a ejecutar las aplicaciones que nosotros queremos con soyo por ejemplo si vamos a crear aplicaciones de escritorio podemos ver los requerimientos mínimos requeridos tanto si nuestras aplicaciones han de ejecutarse sobre windows sobre macos linux y también por supuesto sobre raspberry pi esto mismo puedes encontrarlo también para la parte de lo que es el despliegue de las aplicaciones web que vayas a crear con soyo tanto si vas a utilizar navegadores o servidores basados en windows como en mac linux raspberry pi y también desde ellos o android cuando esté disponible como te decía aquí hemos visto la parte de los clientes es decir los clientes que vayan a acceder a nuestras aplicaciones web ya desplegadas y un poquito más abajo ver los requerimientos técnicos correspondientes al servidor donde podrás alojar las aplicaciones web que crees con soyo pero además de aplicaciones de escritorio o de aplicaciones para dispositivos móviles o web soy yo también te permite crear aplicaciones de consola cuáles son las aplicaciones de consola pues bien son este tipo de servicios que no requieren de interfaz gráfica de usuario y que podrás ejecutar en segundo plano bien como lo que se conoce como daemons como servicios que se están ejecutando o que puedes lanzar desde tela desde la terminal o bien como aplicaciones de ayuda a los denominados helpers desde otras aplicaciones de escritorio aplicaciones web por ejemplo y por supuesto también puedes encontrar los requerimientos técnicos correspondientes a ellos y algunas de las notas correspondientes a linux debido a que el linux no es un sistema o bien dicho si es un sistema operativo pero existen múltiples distribuciones y en función de la distribución de linux que vayas a utilizar puede darse el caso de que precise realizar algún tipo de instalación adicional para que se pueda ejecutar el id o las aplicaciones creadas desde soy yo aquí encontrarás toda la información que necesites para poder llevarlo a buen puerto una vez que hayas comprobado que tu equipo cumple con los requerimientos mínimos necesarios y verás que realmente son bastante básicos ya te puedes dirigir a la página de descarga y aquí lo único que tendrás que hacer puesto que la descarga es completamente gratuita y puedes utilizar el id de soy yo de forma completamente gratuita tanto tiempo como quieras es crear una cuenta de usuario en este caso yo he dado al botón de acceder puesto que ya posee una cuenta de usuario pero en tu caso es probable que necesites registrarla previamente una vez que ya que hayamos creado nuestra cuenta de usuario y hayamos accedido ya podremos iniciar la descarga para el sistema operativo automáticamente intentará detectar el sistema operativo sobre el que se está ejecutando el navegador con lo cual será la la opción que te muestre por omisión pero también puedes elegir la descarga para cualquiera de los demás sistemas operativos soportados tan sencillo como darle a descargar iniciar la descarga del producto y cuando finalices verás que tendrás en el caso de mac esta carpeta si se trata de windows sólo tendrás que ejecutar el instalador y el resultado será el mismo dentro de esa carpeta encontrarás la aplicación soy yo propiamente dicha que es el id que te venía comentando es decir la aplicación que vamos a utilizar igual que utilizarías un editor de textos para escribir cualquier documento de texto soy yo o un id es la aplicación que te permitirá escribir el código diseñar las pantallas que componen tu aplicación gestionar el resto de los recursos que vas a utilizar para componer tu aplicación y también desde la cual podrás hacer todas las pruebas sin tener que salir desde el id por ejemplo para reproducir o buscar los fallos e intentar corregirlos cuando los encuentres otras carpetas interesantes sobre todo en el caso que estés comenzando desde cero es la carpeta correspondiente a proyectos de ejemplo esta contiene multitud de ejemplos en todo tipo de categorías que están listos para abrir ejecutar y en los cuales o a partir de los cuales puedes aprender bastante el funcionamiento de eso yo a medida que vayas avanzando el aprendizaje por el momento vamos a limitarnos simplemente a ejecutar el id una vez que se ejecuta el id la primera pantalla que podrás comprobar es la de comenzando en ella podrás acceder a los recursos disponibles a tu alcance y que te permitirán acelerar aún más la curva de aprendizaje acceder a una buena cantidad de tutoriales que puedes seguir también para lo mismo por diferentes categorías de tu interés la multitud de tutoriales en vídeo disponibles en el canal de youtube de soyo y que son un apoyo fundamental si estás aprendiendo a programar así como el acceso a la mención a la carpeta de ejemplos código de ejemplo o bien al sitio web de documentación que recoge todo absolutamente todo lo que puedes hacer con soyo es decir lo que se conoce como un framework o funcionalidades disponibles desde soyo lo que significa que no tendrás que volver a programar las tú mismo para aprovechar o realizar una acción o utilizar una característica determinada cuando cerramos esta pantalla se nos presenta el selector de proyecto aquí puedes ver que puedes elegir ya directamente entre si quieres elegir una aplicación de escritorio una aplicación web una aplicación de consola una aplicación para ellos o bien acceder a los últimos proyectos con los que hayas trabajado una serie de plantillas que puedes utilizar para acelerar el desarrollo de aplicaciones similares o bien el acceso directo a la carpeta de ejemplos que te comentaba anteriormente y que puedes ir explorando para ver todo aquello que en un momento dado puede ser de tu interés o te interesa aprender de forma específica solo tienes que abrir el proyecto ejecutarlo y posteriormente estudiar el código para ver cómo se ha hecho en este caso vamos a utilizar una aplicación de escritorio damos nombre al ejemplo o a lo que es el proyecto y cuando pulsamos ok soy yo creará en el id una estructura base de nuestra aplicación que podremos utilizar como punto de partida vemos que el id está compuesto inicialmente por una serie de elementos bien diferenciados en la parte izquierda encontrarás lo que se denomina como navegador de proyecto este es el que recoge todos aquellos elementos que vayas añadiendo a tu proyecto ya sea en el diseño de las ventanas que componen la interfaz de usuario de tu aplicación o el resto de elementos que iremos viendo a lo largo del curso desde el diseño de menús por omisión ves que ya se encuentra una barra de menús predefinida con una serie de elementos predefinidos que son los básicos y sobre los cuales en un momento dado te interesará probablemente añadir otra serie de menús principales de elementos sobre un menú principal y dotarle de acciones también ese es en esta parte de izquierda lo que es el navegador de proyecto donde puedes ver dos elementos particularmente bien diferenciados el primero de ellos es el de aplicación y otro es el de ajustes de compilación el elemento de aplicación si accedemos al panel inspector que es el que nos permite editar las propiedades o las características del objeto que vayamos seleccionado seleccionando en cada momento vemos que nos permite en este caso por ejemplo definir cuál será la ventana que se mostrará por omisión cuando ejecutemos la aplicación podemos optar bien que no se muestre ninguna ventana o como se hace por defecto que se muestre la ventana que en este caso se llama window 1 y que como puedes ver es la que se corresponde a la que añade por defecto soyo cada vez que creamos un proyecto de ejemplo un proyecto de escritorio en este menú inspector también podemos asignar como hemos visto la barra de menús principal con la que va a trabajar y que es la que se va a utilizar ves que también puedes optar entre no utilizar ningún tipo de barra de menús o bien seleccionar cualquiera que tú vayas a crear ya llegaremos a ello o por omisión la que se ha creado cuando se ha generado el proyecto como puedes ver se selecciona o está seleccionado por omisión main menu bar que es el elemento que como puedes observar en el navegador de proyecto es el que se ha añadido por omisión a tu proyecto y es el que ya cuenta con ella sin hacer mucho más ves que puedes ir navegando entre estos elementos cuando se selecciona cada uno de los elementos el menú o la parte del inspector va cambiando sobre la marcha para mostrarte todos aquellos parámetros o ajustes que tú puedes modificar sobre un elemento determinado anteriormente vimos los elementos o los atributos correspondientes al elemento de aplicación y que podemos modificar para adaptarlo a nuestras necesidades y por ejemplo si lo que seleccionamos en el navegador de proyectos es como en este caso una ventana el panel inspector pasará a mostrarnos sus propiedades cuáles son algunas de las propiedades que podemos modificar en un objeto de ventana pues como puedes observar el ancho la altura y también definir la altura o el ancho máximos y mínimos que queremos que tenga es decir cuando el usuario posteriormente arrastre el cursor del apuntador sobre sus costados sobre los lados para estirar tal y como hacemos con cualquier otra aplicación podemos establecer el valor mínimo y máximo de esta acción también podemos determinar el tipo de frame que va a utilizar para la representación de la ventana por omisión se utiliza documento pero a lo largo de tus aplicaciones irás necesitando otro tipo de modelos de ventana como puede ser por ejemplo las ventanas modales las ventanas flotantes y cada una de ellas tiene un sentido en función de lo que quieras presentar y de los resultados que quieras obtener o del comportamiento que quieras dar a tu aplicación de igual modo también puedes definir si tiene lo típico los típicos elementos o denominados widgets como son el botón de cierre de maximizar la ventana minimizar si queremos incorporar por ejemplo el botón para ampliar la ventana al máximo de forma que ocupe todo a la superficie útil de la pantalla o bien determinar si queremos que sea una ventana en la cual se pueda ajustar o no el tamaño del mismo modo también puedes ajustar el color de fondo para la ventana que crees que se muestre la ventana o bien utilizar las características las capacidades por omisión del propio sistema operativo de forma nativa para otorgar ese aspecto similar idéntico al resto de las aplicaciones que se vayan a ejecutar sobre el sistema operativo del mismo modo como veíamos en el caso del elemento aplicación aquí también podrás encontrar una sección que te permite indicar cuál es la barra de menú con la que va a trabajar esta ventana en las aplicaciones sencillas como serán los primeros ejemplos que vayamos creando será suficiente con que trabajemos con la misma barra de menús el segundo de los apartados que te mencionaba era el de ajustes de compilación es decir si en los diferentes elementos que compone la aplicación podemos modificar los atributos los ajustes específicos de cada uno de los elementos en esta sección en ajustes de compilación lo que vemos es que tenemos una parte una entrada denominada compartido que se corresponden con ajustes comunes a la aplicación para cualquiera de los sistemas operativos sobre los cuales se va a poder ejecutar este tipo de propiedades son la versión mayor la menor la revisión de bug la etapa de desarrollo en la que estás desde desarrollo alfabeta o ya bien cuando quieres lanzar el producto final por supuesto el valor numérico de la versión nuestra nota o el texto que queremos que se muestre como copyright la descripción y luego algunos ajustes relativos a cómo quieres o dónde quieres que se compile la aplicación propiamente dicha porque a diferencia de otros entornos de desarrollo y como te mencionaba al principio una de las grandes virtudes de Soyo es que lo que obtendrás como resultado es una aplicación 100% nativa tanto si se ejecuta en Mac como si lo hace sobre Windows o Linux el comportamiento de tu aplicación es 100% nativo compilado con la máxima velocidad y utilizando todos los recursos disponibles del sistema aquí también puedes en el caso de Macos por ejemplo indicar si se soporta el modo oscuro o los gráficos HDPI de alta resolución con este esquema sin que hayamos tocado absolutamente nada y observando solo el esqueleto si pulsamos simplemente el botón de ejecutar vemos que nuestra aplicación es completamente funcional y se comporta como cualquier de las aplicaciones que se ejecutan sobre un Mac ves que cuenta con la ventana ves que si arrastramos el apuntador sobre los márgenes podemos modificar su tamaño cuenta con los widgets que habíamos visto anteriormente a través del panel inspector y que nos permitían ampliarla minimizarla o bien cerrarla y también la barra de menús que hemos asignado a dicha ventana y también a la aplicación todo esto sin hacer absolutamente nada tendríamos los alambres de lo que es una aplicación completamente funcional y como comprobarás soporta automáticamente y sin que tengas que hacer absolutamente nada algunas capacidades incorporadas desde las últimas versiones del sistema operativo como son el soporte del modo oscuro o el cambio entre modo oscuro y modo claro por ejemplo si modificamos a las preferencias ves que ahora mismo estamos trabajando en modo oscuro si activamos el modo claro nuestra aplicación cambia automáticamente mostrando su interfaz de usuario en este caso la interfaz de usuario es únicamente la ventana que venía por predefinidas para aplicar ese esquema de color si cambiamos al modo oscuro pues hará lo propio y se adaptará al modo oscuro nada mal teniendo en cuenta que todo lo que hacemos es ejecutar el alambre por así decir de la aplicación que se crea por omisión cada vez que generamos un nuevo proyecto pero vamos a hacer nuestra primera aplicación por así decirlo para que veas que sencillo resulta aunque la funcionalidad será obviamente mínima lo que veremos es que cuando accedamos a la librería en ella encontraremos una serie de controles de interfaz gráfica ya predefinidos y que nos permitirán crear el diseño de la interfaz gráfica de usuario de nuestras aplicaciones de hecho puedes verlos o listarlos por diferentes modos de vista según se acomode a tus necesidades o tus preferencias y lo interesante es que cuando pasas el cursor sobre cualquiera de estos controles gráficos de interfaz de usuario verás en la parte inferior una descripción que ya de entrada te permite saber cuál es la funcionalidad por ejemplo en un botón por defecto un botón de cancelación o un botón genérico que puedas utilizar para cualquier otro tipo de acción esto mismo es lo que ocurre por ejemplo con la entrada de texto o bien si requieres que la entrada de texto sea privada es decir que no se muestre el texto que está tecleando el usuario sino que se sustituya dicho texto por una serie de boliches o elementos gráficos que no permitan ver el texto introducido también contarás con áreas de texto que te permitirán trabajar con estilos elementos combo de menú que puedas añadir a tus aplicaciones sencillas etiquetas o bien otros elementos más complejos como tabuladores para organización de diferentes componentes en pestañas por así decirlo elementos de listado visores de HTML que te permitirán mostrar en tus aplicaciones de escritorio cualquier URL que tú le indiques vídeos elementos como imágenes y un largo larguísimo etcétera y que como te comentaba al principio ya está listo para usar entonces vamos a ver lo sencillo que es diseñar nuestra interfaz de usuario y empezaremos seleccionando el componente de la ventana lo primero que vamos a hacer es acceder al inspector y con el elemento ya seleccionado indicaremos el nombre que deseamos que tenga nuestra ventana en este caso lo llamaremos ventana principal cuando realizamos dicho cambio verás que el elemento el texto que hemos introducido en el nombre de este objeto queda reflejado también para el elemento de nuestro navegador de proyecto es decir a partir de ahora podemos referirnos a este objeto de nuestro código denominado como ventana principal pero también vamos a modificar lo que es el título lo que aparece en la parte superior escribimos el título que queremos asignarle y ponemos ventana principal también haremos que el ancho máximo y mínimo se corresponda por ejemplo con 700 500 500 700 y 500 tanto para la anchura como para el alto de la ventana y ya sobre esta ventana es sobre la que iremos componiendo nuestra interfaz de usuario volvemos a la librería lo primero que vamos a hacer será arrastrar una etiqueta ves que cuando arrastramos cualquiera de los elementos desde la librería hacia la ventana que lo va a contener en el editor de diseño de la ventana aparecen unas guías de alineación estas guías de alineación nos servirán de ayuda para ajustar los elementos a los márgenes que vienen definidos de forma estándar por la guía de interfaz de usuario en el diseño de aplicaciones de modo que te resultará mucho más sencillo en este caso la ajustamos vemos que se ha añadido un nuevo elemento a nuestro navegador de proyecto etiquetado por misión como label1 y la jerarquía o el listado de jerarquía en el propio navegador de proyecto te permitirá ver la relación que existe de nuestra etiqueta sobre el objeto que lo contiene que es nuestra ventana así tenemos nuestra ventana principal y sobre nuestra ventana principal estamos añadiendo una serie de controles uno de los cuales es precisamente este label o etiqueta como label1 es el nombre por omisión y es poco descriptivo vamos a cambiarlo mediante el panel inspector una vez más en nombre podemos poner etiqueta nombre y como en el caso anterior vemos que dicho objeto ya no pasa a llamarse label1 sino que pasa a llamarse etiqueta nombre de forma que podemos referirnos en nuestro código a este nombre para referirnos a dicho objeto y para modificar el contenido bien podríamos utilizar el panel inspector o si ves que aparece el icono del lápiz cuando pulsamos sobre él aparecerá una ventana pop-up que nos permitirá introducir directamente el texto que deseamos que aparezca en dicha o que muestre dicha etiqueta por ejemplo en este caso sería introduce tu nombre vemos que el texto que hemos introducido ocupa más que el espacio asignado para el control por omisión si queremos ajustarlo solo tenemos que utilizar lo que son los controles son los manejadores de tamaño arrastramos de él y ves que se va ajustando el tamaño lo dejaremos en este caso ahí a continuación volvemos a nuestra librería y en este caso vamos a añadir un control para que el usuario pueda introducir texto este sería el text field arrastramos text field como en el caso anterior vemos que una vez que lo situamos sobre la ventana aparecen estas guías de alineación que nos permitirán alinearlo perfectamente con respecto al resto de los objetos que ya contienen la ventana y la propia ventana y procedemos a hacer la misma operación en el inspector cambiamos el nombre por omisión y pondremos por ejemplo nombre text field para saber que se trata de un text field que aceptará la introducción de un nombre en este caso no vamos a molestarnos en modificar ningún otro ajuste dentro de las ventanas de propiedades si bien podríamos ajustar el color del texto podríamos indicar que acepte la pulsación de la tecla tabulador como entrada del texto a introducir también podríamos definir la alineación del texto activar el corrector ortográfico o bien limitar la cantidad de caracteres que deseamos que se introduzcan o aplicar algún tipo de máscara para que se vaya aplicando formato el texto introducido a medida que lo vamos escribiendo o bien convertir dicho control en un control solo de lectura en cuyo caso se impediría por ejemplo la introducción de texto también vemos en el estado inicial algunos datos como son el value o el hint ¿qué es el hint? pues el hint es el texto indicativo que te da unas pistas y que aparecerá dibujado sobre el propio control si al sí lo deseamos por ejemplo si ponemos por favor introduce tu nombre vemos como este se dibuja en un modo más difuminado sobre el propio control y cuando ejecutemos nuestra aplicación será un indicativo de lo que nosotros esperamos que el usuario introduzca en dicho control luego también teníamos el otro que es el valor por ejemplo si queremos dar un valor por omisión podríamos indicarlo aquí y este sería el valor que aparecería como observas cuando un control tiene un valor lógicamente desaparece el texto que habíamos asignado como hint o pista de lo que deseamos que aparezca para dejar el hint borramos el valor y este vuelve a recuperar y a mostrar el hint el último de los elementos que vamos a añadir a nuestra interfaz de usuario es un botón y en este caso elegiremos el botón de acción que es el que viene activado por misión y esto significa que al estar activado por misión bastaría con que el usuario pulsase la tecla de retorno para que se ejecutase su acción volvemos al inspector vamos a darle un nombre y como los casos anteriores ves que a medida que se van añadiendo estos controles sobre el diseño de la ventana estos figuran en la jerarquía de controles dentro de nuestra ventana principal es decir el navegador de proyecto nos va a mostrar en todo momento todos los elementos que nosotros estamos añadiendo al proyecto que estamos creando si ejecutamos en este instante la aplicación veremos que funciona y que se muestra tal y como hemos diseñado nuestra ventana pero efectivamente no hace absolutamente nada si pulsamos el botón no hace nada evidentemente si escribimos un nombre este queda reflejado en el text fill en el control de introducción de texto pero no conseguimos que haga absolutamente nada es una aplicación poco útil vamos a probar también uno de los ajustes que hemos realizado que es el del tamaño máximo de la ventana como ves se ha ajustado al máximo tamaño de la ventana salimos de nuestra aplicación de ejemplo y a continuación lo que vamos a hacer es precisamente dar a acción para que cuando pulsemos este botón aparecerá un mensaje en el que nos dará la bienvenida salimos de nuestra aplicación y la forma que tenemos de hacerlo y de introducir o asociar acciones a los elementos de la interfaz gráfica de usuario es bien sencillo como podrás observar tenemos varias formas de hacerlo si te fijas en el editor de diseño de nuestra ventana en la parte superior tenemos una serie de elementos que nos permiten activar diferentes funciones una de ellas es la que nos permite añadir diferentes tipos de elementos de código a el elemento el objeto que tenemos seleccionado y en este caso vamos a añadir lo que se denomina un manejador de evento ¿qué es un manejador de evento? el manejador de evento es una función específica que se disparará o se ejecutará atendiendo a una acción determinada de forma que el código que nosotros asociemos o escribamos en esa acción será el que se ejecute cada vez que seleccionas la opción de añadir un manejador de eventos aparecerá esta hoja o esta ventana en la que se listará todos los eventos soportados por el objeto que tenemos seleccionado en ese momento como en este caso se trata de un botón veremos sencillamente todos los eventos que podemos asociar por omisión se trata del evento action y como puedes ver también está acompañado de la explicación sobre la función de dicho evento en este caso puedes ver en la descripción que el evento action es el que se ejecuta cuando se ha hecho clic sobre el botón pero no cualquier botón si se hace con el botón medio o el botón derecho entonces no se lanzará esta acción es decir tienes que hacerlo con el botón principal del ratón o con la tecla de retorno que es la asociada también por omisión a este tipo de acción en el caso de un botón también podríamos asociar código al evento de cierre es decir si se cierra la ventana se cierra este objeto y por lo tanto se ejecutaría el código contenido en este evento o bien el que se tendría que ejecutar cuando iniciásemos la acción para acceder al menú contextual a la pulsación de una tecla a la pérdida de foco cuando entra el apuntador del ratón sobre el área del control etcétera volvamos al menú acción y cuando se añade este evento vemos que ocurren dos cosas la primera de ellas es que siguiendo la misma estructura que hemos visto anteriormente con el diseñador de ventanas vemos que si bien sobre la ventana principal se añadía en su jerarquía los diferentes controles que íbamos arrastrando y soltando sobre ella cuando se trata de estos manejadores de evento también se incluyen dentro de la jerarquía del botón por ejemplo vemos que hemos seleccionado el botón hemos añadido un manejador de evento y este pasa a quedar reflejado dentro del navegador de proyecto y cuando lo seleccionamos accedemos a un editor diferente dentro de lo que es el ID de Soyo en este caso se trata del editor de código propiamente dicho donde vamos a introducir las primeras líneas de código escrito en Soyo la primera línea o la primera palabra clave por así decirlo no es otra sino la que nos permitirá mostrar una ventana de diálogo pasándole un mensaje de texto que es lo que deseamos que se muestre en dicha ventana para ello el framework de Soyo cuenta con la función messagebox evidentemente este tipo de funciones el nombre de clave de las diferentes palabras clave del lenguaje es algo que irás dominando a lo largo del tiempo tanto leyendo la guía del usuario la referencia del lenguaje y otra serie de recursos que están disponibles desde la documentación en línea a la que puedes acceder desde el menú de ayuda o bien a través de la amplia documentación localizada en español a la que puedes acceder a través de los recursos en doc.soyo.com si aquí vemos o accedemos a la ayuda obsérvalas que puedes recorrer absolutamente toda la documentación de interés sin embargo para mantener las cosas sencillas en este primer capítulo del curso vamos a omitir por el momento esto y vamos a centrarnos en lo que te queremos mostrar por otro lado vemos una serie de cosas interesantes la primera de ellas es que a medida que vamos escribiendo texto en el editor de código ocurre una cosa a medida que vamos escribiendo ves que aparecen unos puntos suspensivos de autocompletado eso significa que si yo en este momento pulso la tecla tabulador accederé a una serie de elementos en un menú desplegable que nos permitirán encontrar con mayor rapidez aquello que yo quiero incorporar y que sobre todo cuando estás aprendiendo el lenguaje es tremendamente útil por ejemplo con mi vemos que nos aparece una serie de cosas que por el momento no sabemos qué son y para qué sirven entre ellas uno de los elementos reconocidos que es el menú bar pero también aparece message box que es la función que queríamos utilizar en este caso cuando pulsamos la tecla de retorno pasa otra cosa curiosa y es que si yo sitúo el cursor sobre message box vemos que la parte inferior nos está indicando qué es lo que espera que le pasemos por ejemplo en este caso message box espera que le pasemos entre paréntesis un mensaje como una cadena de texto que es lo que se denomina en el lenguaje de programación el tipo en este caso el tipo sería de cadena hay diferentes tipos tenemos tipos básicos como pueden ser los numéricos de tipo entero los numéricos reales de coma flotante que son los que ya estás acostumbrado a utilizar en matemáticas con parte fraccional o también las cadenas de texto hay otros muchos tipos que iremos viendo a lo largo del curso en este caso para hacerlo más sencillito pues nos limitamos a reproducir lo que espera encontrar bienvenido y listo con esto ya habríamos cumplido lo que él espera recibir esta función pero si queremos profundizar sobre lo que significa message box cómo funciona cuáles son sus características pues entonces podemos acceder a través del menú contextual es decir pulsando el botón derecho del ratón a la ayuda específica para esta función cuando la activamos volveremos a nuestro elemento a la ventana de ayuda ya con message box seleccionado y aquí podemos ver una descripción detallada de su uso en cualquiera de las plataformas soportadas aquí estamos viendo efectivamente las aplicaciones de escritorio espera una parte que es el mensaje cuyo tipo es una cadena y la descripción donde podemos ver en más detalle qué es lo que podemos hacer qué es lo que no podemos hacer y lo más interesante un poquito más abajo encontramos incluso un ejemplo de cómo poder utilizarlo esto mismo lo encontrarás con absolutamente cualquiera de las palabras claves del lenguaje o de las clases de los diferentes elementos que componen el lenguaje de programación soyo y que iremos viendo a lo largo del curso si en este momento ejecutamos la aplicación para rebobinar y para que no pierdas el hilo vemos que esta simple línea de código está asociada al evento action que pertenece al objeto de botón y que se ejecutará cuando hagamos clic sobre él vamos a comprobarlo si ejecutamos en este momento nuestra aplicación vemos que nuestra aplicación sigue funcionando introducimos nuestro nombre y a continuación pulsamos el botón y efectivamente messagebox presenta en pantalla una ventana lo que se conoce como un diálogo mostrando sobre ella el texto que nosotros le hemos proporcionado pero vamos a hacer algo más interesante que es que sea vamos que ponga bienvenido y a continuación el nombre que nosotros hemos introducido en el textfield perfecto vamos a ver como podemos conseguirlo volvemos al action y si vimos que en messagebox podemos pulsar con o acceder al menú contextual para obtener más información sobre esto podemos hacer lo mismo con nuestro textfield seleccionamos nuestro textfield accedemos al menú contextual y queremos obtener más ayuda sobre textfield cuando hacemos esto vemos que la cosa ya parece más complicada ya nos suena ya sabemos que es esto de los eventos pero que son las propiedades bueno las propiedades cuando se habla de programación orientada a objetos son las características específicas de un objeto es decir un objeto puede ser un coche y las características específicas de este coche puede ser el número de puertas la potencia del motor el color la forma bueno pues en este caso un textfield tiene una serie de propiedades específicas algunas de ellas son de lectura es decir solo podemos acceder a la información recogida por dichas propiedades y otras son de lectura y escritura es decir no solo podemos acceder a la información que contienen dichas propiedades sino que también podemos definir nuevos valores a dichas propiedades entre las múltiples propiedades recogidas por un textfield encontramos una que se corresponde con value value es la propiedad que va a contener en un textfield precisamente eso el valor que contiene los datos que contiene como puedes observar cuando pasamos el cursor sobre cada una de las propiedades de los eventos vemos que se trata de enlaces activos si pasamos sobre value podemos hacer clic sobre él para acceder a la información específica de dicha propiedad es decir como podemos trabajar con dicha propiedad del textfield pues aquí lo obtenemos cuando se trata o lo vamos a utilizar de en su forma de escritura entonces la forma es la siguiente cualquier textfield punto value igual el nuevo valor y cuando se trata en su modo de lectura sería al contrario definimos un valor de tipo string al que le asignamos la propiedad value de cualquier textfield y como siempre encontramos en la parte inferior los ejemplos correspondientes aquí se está asignando a la propiedad value del textfield una cadena vacía es decir se eliminarían todos sus contenidos y en este caso podemos utilizar otras propiedades como son el inicio final de la selección etcétera armados con esto ya sabemos cómo acceder a lo que nosotros hemos introducido en este textfield y ya sabemos que nuestro textfield en este caso se llama nombre textfield pues armados con esto volvemos al evento action al editor de código y queremos añadir a esto el valor introducido en dicho textfield bien a continuación la pregunta sería ¿cómo podemos añadir una cadena de texto a otra cadena de texto que sería esta? pues si con los números utilizamos el operador de suma en soyo cuando quieras concatenar o añadir una cadena sobre otra también utilizamos el operador de suma tan sencillo como utilizar el operador de suma es decir tenemos una cadena de texto a la que deseamos añadir otra cadena de texto ¿y cuál es esa cadena de texto que deseamos añadir? pues ya sabemos que lo que queremos es añadir la cadena de texto correspondiente al valor que se guarda dentro de nuestro textfield que se llama nombre text y si damos al tabulador nos lo resuelve automáticamente el id con lo cual solo tenemos que confirmarlo y se autocompletare nombre textfield es un elemento es un objeto y como hemos visto tiene múltiples propiedades cuando trabajamos con objetos con diferentes elementos ¿cómo podemos acceder a cada una de las propiedades que contiene? bueno pues esto es lo que se conoce en lenguaje de programación como notación por punto y que está presente también en muchísimos otros lenguajes de programación desde javascript php swift infinidad de ellos o c++ entonces lo que hacemos es a continuación o siguiendo con el nombre de nuestro objeto pulsamos punto y si en este momento pulsamos la tecla tabulador vemos que aquí lo que podemos acceder es a toda la serie de propiedades que están accesibles para dicho objeto y entre ellas figura precisamente la que nos interesa value la seleccionamos y si ponemos el cursor sobre value vemos en la parte inferior que efectivamente nos devuelve un string es decir una cadena lo que nos viene fenomenal porque si esto es una cadena de texto que es lo que espera messagebox una cadena de texto si le podemos sumar otra cadena de texto ejecutamos la aplicación y vemos el resultado introducimos nuestro nombre pulsamos el botón y vemos que aparece el diálogo pero efectivamente cuando sumamos una cadena de texto con otra cadena de texto esto se toma de forma literal una cadena de texto era bienvenido y a continuación añade el valor que hemos recuperado de la propiedad value de nuestro textfield queremos darle un poquito de formato podríamos poner un espacio o bien podemos separarlo mediante retornos ¿cuál es la forma de hacerlo para poder separarlo mediante retornos? bueno pues para ello el lenguaje de programación tiene lo que se conoce como una serie de constantes predefinidas que puedes utilizar y que en este caso es end of file si ponemos end of line vemos que se autocompleta y que también es de tipo texto por supuesto un final de línea es texto end of line y a continuación lo sumamos volvemos a ejecutar nuestro código introducimos el nombre pulsamos y ya vemos que en este caso nos muestra nuestra ventana de mensaje de bienvenida el título y a continuación el nombre que hemos introducido y que se ha recuperado del text field como puedes ver gráficamente todos los elementos gráficos de nuestra aplicación son 100% nativos tal y como podrías esperar de cualquier otra aplicación Mac y de hecho es una aplicación nativa de Mac y así de sencillo con arrastrar y soltar hemos empezado a diseñar la interfaz de usuario de nuestra aplicación y con una simple línea de código hemos conseguido mostrar una ventana donde se nos da la bienvenida como puedes ver la programación con Soyo es realmente fácil el diseño de las interfaces de usuario son realmente sencillas y lo mejor de todo es que esto tal cual si nosotros damos a Build que es a Compilar podríamos generar la misma aplicación con el mismo comportamiento tanto para Mac como para Windows como para Linux esto es algo que ampliando además lo que es el comportamiento o la función de la aplicación veremos en el próximo capítulo del curso hasta entonces te dejo para que vayas descargando instalando Soyo en tu propio equipo y empieces a experimentar tú mismo con este ejemplo o y el ¡Gracias!